El 19 de septiembre se cumple el 30 aniversario del terremoto de 1985 que dejó miles de muertos en la Ciudad de México y derrumbó edificios del centro histórico. Oaxaca está sobre una placa sísmica que es la Placa de Cocos. Vamos a preguntarle a los oaxaqueños qué hacen en caso de un sismo. Oaxaca está sobre la Placa Tecnónica de Cocos y es un estado con una zona sísmica importante. Según datos de Protección Civil de Oaxaca, en lo que va de este año, se han presentado más de 2.000 temblores con epicentro en Pinotepa Nacional. Este 19 de septiembre se hará un macrosimulacro en todas las dependencias de gobierno oaxaqueñas y en las tiendas departamentales de la capital. Protección Civil Estatal indicó que el simulacro será las once y media de este sábado. Ante esto, los oaxaqueños aseguran que en caso del sismo deben de alejarse de árboles, edificios o construcciones. Mencionaron que lo mejor es buscar una zona segura. Correr a donde no pueda caer un árbol o así. ¿Tú qué harías, Roche? Pues igual irme a un lugar donde vea que no se puede caer algún árbol o algo así. Pues me alejaría de, no sé, de los árboles y de las estatuas. Lo mismo, correr al centro porque pues no hay árboles y no hay nada que pueda caer. Las precauciones necesarias, ir a un lugar que sea seguro pues para evitar algún accidente o algo más, ¿no? Pues guardar la calma, este, tomar las precauciones de no estar cerca de lugares en los que se puede correr peligro y pues las reglas básicas es no correr, no empujar y no gritar. Con imágenes de Daniel Coronado para MBM Televisión informó Joshua Ramos.